El último gran proyecto de interiorismo que he realizado era para una casa grande, lujosa, elegante, espectacular y a lo largo del proyecto de interiorismo me daba cuenta que mi cliente no tenía muy claro que nuestra percepción de lujo también ha ido cambiando con los años y hoy os quiero presentar la versión actual de lujo más bien clásico y un estilo más bien contemporáneo y os vais a dar cuenta que nuestra percepción de lujo clásico ya no es igual que era hace 30 años pero entramos ya y os lo voy a explicar todo Si antiguamente estábamos hablando de una casa clásica, lujosa, estábamos esperando de ver por ejemplo óleos, cuadros antiguos con marcos de oro, espejos tallados, muchísimo terciopelo, muebles antiguos pero nuestra percepción de lujo clásico también ha ido cambiando con los años Y hoy en día una casa clásica de lujo ya no es un espacio tan recargado y con esos ejemplos os lo quiero demostrar Utilizamos los mismos tonos como azul celeste, algo de verde, algo de blanco roto, algo de elementos clásicos exactamente un mueble antiguo pero no con este concepto de un diseño tan recargado, tan excesivo Aquí os dejo para que podáis comparar un espacio con diseño contemporáneo y seguro que os van a gustar Por favor acordaros de suscribiros al canal muy importante así siempre estáis al tanto de todas las novedades Y mientras vayamos pasando por estos espacios con un diseño lujoso clásico Os vais a dar cuenta que sí, que utilizamos los mismos elementos Un sofá clásico, un cuadro, unas cortinas con algo de estampado pero no en exceso Hemos como puesto el diseño lujo clásico un poco a régimen para darle un nuevo aire más actual Y a continuación os presento un par de espacios lujosos pero con un diseño más bien contemporáneo dentro lo que es el diseño clásico lujoso Y si os apetece inspiraros un poco en diseños contemporáneos, espacios más bien actuales Aquí os dejo un par de cocinas por si acaso aquí tenéis un proyecto de reformar vuestra cocina en mente Y como podéis ver el diseño contemporáneo incluye también el uso de tonos bastante subidos como rojo, amarillo, azul Y aparte algunas obras de arte De qué es lo que no podemos prescindir exactamente de las molduras por ejemplo Tanto en el diseño clásico como en el diseño contemporáneo Las molduras son imprescindibles para redondear un poco el espacio Para darle un toque más bien de confort Aquí os dejo un vídeo de la importancia de las molduras Y estoy seguro que estos espacios con un diseño más bien contemporáneo Os están inspirando un poco y os dais cuenta que lo que vimos antiguamente como una casa lujosa clásica Hoy en día apenas lo vemos Estamos decorando nuestras casas con un estilo mucho más actual Y cuando diseñamos un espacio con diseño contemporáneo Lujoso elegante podemos colocar por ejemplo un mueble clásico antiguo estilo Piedermeier O por ejemplo de origen holandés ¿Cuál es el color que nunca falla tanto como moderno clásico contemporáneo? Exactamente el color blanco es perfecto y lo hemos visto hasta en los dormitorios y en las cocinas Aquí os dejo unos dormitorios que seguro que os van a hacer reflexionar sobre vuestro dormitorio Y si está realmente al día con el diseño Y por favor dejadme un comentario ¿Qué os parecía este cambio de tendencia del lujo clásico al lujo algo más contemporáneo? A lo largo de nuestros años también hemos visto que el diseño moderno está cambiando Lo que antiguamente era un espacio vacío casi sin muebles con las paredes sin ningún cuadro Hoy en día nuestro gusto y nuestra percepción del diseño moderno también ha cambiado bastante Aquí os dejo un vídeo por favor suscribiros al canal es importantísimo así miráis un poco Y dejadme un comentario, cualquier pregunta, cualquier recomendación Si tenéis dudas sobre vuestra casa, sobre una tendencia actual, por favor hacérmelo saber Me haría muchísimo ilusión poder ayudaros un poquito Y nosotros tenemos que seguir viajando por el mundo del interiorismo de lujo Y yo tengo que seguir trabajando con mis clientes inversores Convertiendo ruinas en hogares de lujo con un diseño muy actual Porque hace bastante tiempo he comenzado a decorar casas para empresas inversoras Gracias por estar ahí Cualquier duda, cualquier interés que podéis tener sobre un cambio en vuestra vida Por ejemplo dedicaros a convertir pisos bancarios en hogares de lujo conmigo Invertiendo un poco de dinero con mucho gusto Gracias por estar ahí